En este video te quiero mostrar este casco que me pareció muy interesante. Muchos trabajadores expuestos al sol y a altas temperaturas dicen que el casco les incomoda porque le da calor. Sin embargo, este casco trae acá en la parte superior un panel solar que alimenta acá este cable y transmite a este ventilador de acá. Entonces, refrigera al usuario mientras está en el sol. Me pareció muy interesante para quitarle la excusa al trabajador de que no usa el casco cuando tú no estás o cuando no estás siendo supervisado porque hace demasiado calor. Démosle entonces mayor confort. Efectivamente, trabajar con ese overol, con ese sol, más el casco que le pesa, le incomoda y le hace sudar. Démosle mayor confort, quitémosle la excusa que tiene de no usarlo y así podríamos estar más tranquilos cuando no estemos nosotros de que no solamente cuando están siendo supervisados usen el casco. Este casco lo compré por AliExpress. Lo hacen en China. El fabricante tiene todas las indicaciones, las normas ANSI y el casco se ve bien sencillo, no es tan caro. Es un casco tipo tradicional de los que se encuentran en el mercado, solo que desde fábrica ya trae esto incorporado. No es que fue modificado. El casco está concebido así desde el inicio, desde el diseño y tiene todas las normas ANSI. Espero que te pueda servir esta información. Gracias.